Hola amigos. Os vengo con un trucazo. Muy fácil y rápido. Es para extraer texto de imágenes punto con Google Drive, lo podemos hacer teniendo la mejor inteligencia artificial a nuestra disposición. Funciona mejor que otros programas que reconocen texto de imágenes. Vamos allá. Vamos a poner a prueba a Google con una imagen en la que el texto se ve un poco borroso, a ver de qué es capaz. Encima tiene unas rayas rojas que puede dificultar la operación. Bueno. Entramos en Google Drive y cargamos la imagen, sin es que no la teníamos ya. En la parte inferior nos ha extraído el texto, incluso nos ha corregido algún error gramatical, como estas dos palabras que estaban juntas en el texto original y en el extraído nos las ha puesto ya separadas. Magnífico. Pues ya está. Ese era el truco del día. Un abrazón y que sean felices.